¡Fuerza! 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 ¡Se puede! ¡Se debe! ¡Luchar contra los seres! Esto me parece que ya sabemos, o sabéis, que arranca cuando las siete embotelladoras que hay en España deciden fusionarse en una sola. Entonces el accionariado se establece como mayoritario y básicamente el mayoritario es Cataluña. A partir de ahí empiezan a surgir los rumores de que van a cerrar plantas, de que sobra gente y se descuelgan, hace un par de semanas, una semana pasada, la anterior, se descuelgan diciendo que una de las plantas que cierran es la de Casvega, la planta de fabricación de Casvega. Muchas de las otras vegas han tomado como referencia esta planta por su innovación y por su capacidad. Entonces la verdad es que nos ha pillado esto. Una empresa que gana 900 millones no puede aceleres ni causas organizativas ni nada. Además de cerrar la planta, comprobamos, después cuando empezamos a ojear los documentos que nos dan, que no solamente van a cerrar la planta, sino que es que prácticamente destruyen todo el empleo que hay en Madrid. Estamos hablando de que en esta empresa, en Casvega, hay del orden de 1.100 trabajadores y pretenden dejarlo en 300. 300 trabajadores que además nos tememos que antes o después acaben desapareciendo, porque no tiene infraestructura, no tiene nada, entonces van a desaparecer. Sería una presencia testimonial. Entonces la verdad es que nos ha pillado, es muy sorprendido. Nos comprende, no solamente a los trabajadores, sino a los gobiernos y a la ciudadanía, y sobre todo a la ciudadanía, ¿no? Porque no comprende y muchas veces al no ver la fábrica no te puedes imaginar lo que realmente es, ¿no? Conclusión. Entendemos que esto es una situación simple y llanamente derivada de la reforma laboral que ha aprobado Mariano Rajoy, en la que permite a empresas con beneficios, porque hay que resaltar que esta empresa ha tenido 900 millones de euros de beneficios declarados, y les permite despedir a los trabajadores con lo que concreta la reforma laboral, porque es una anualidad, o bien, si se sienten muy generosos, como en este caso, una anualidad. Los ponen en la calle y se quedan tan tranquilos. ...de la reforma laboral para cerrar Madrid, porque si no, era la fábrica mejor de toda España, la segunda de Europa, han hecho muchas inversiones, y la única cobertura que ha tenido es aprovechar la reforma laboral para cerrar Madrid. Teníamos que matizar una cosa que creo que es muy grave, muy grave, y que deben de saber todos los ciudadanos. Mirad, primero esto se consiente porque los gobiernos, el gobierno, lo ha propiciado. Y no solamente lo ha propiciado, sino que es que dentro de la perversidad que tienen, llegan a esta situación. El asesor que ha estado ayudando a configurar esta reforma laboral es el bufete de Sagardón. El representante Sagardói, que es el bufete de abogados muy importante en España, ya empezó la reforma laboral asesorando a Zapatero, no la llevó a cabo, le contrató a Rajoy, hizo la reforma laboral con Rajoy, y luego él lleva a todos los seres de toda España, Barclays, La Banca, Aena, Iberia, está en todos los seres de toda España. Es un poco el que prepara la enfermedad y luego proporciona la vacuna. Da igual al partido que votes en España, porque el que manda es Sagardón. Es hora, entendemos que es hora que los ciudadanos tiren para adelante, porque están hartos. Entendemos que los jueces tienen algo que decir, porque si se les supone independencia, los jueces tendrán que decir algo. Lo primero que tendrán que hacer es no consentir que una empresa, un empresario como es Sagardói, como es un bufete de abogados, que ha estado asesorando para hacer esta reforma laboral, sea el que se está beneficiando y embolsándoselo a millones de estas empresas que despiden a los trabajadores para dárselo a ese bufete de abogados. Eso es inmoral. Y eso los ciudadanos tienen que entenderlo. Es que debe llamar la atención que un bufete fundamentalmente que se dedica al derecho laboral, de repente te pone todo el país patas arriba con una reforma. Pero a puntos seguidos nos damos cuenta de que ellos mismos están especializados en arreglarlo. Seguramente volvemos otra vez al círculo, a la misma historia de eso. El sentimiento que hay en los ciudadanos es que es un trapiche, un compadreo y una corrupción. Es inmoral que el señor, estoy hablando del señor, el ente Sagardói, que ha propiciado con un gobierno que se ha puesto a su servicio una reforma laboral de este calado para atentar contra los derechos, pasar a cuchillo a los trabajadores, resulta que sea él el que está siendo contratado por las empresas para llevarlo a cabo. El grado de indefensión de los ciudadanos es tal que no tienes escapatoria por la música. Es que los ciudadanos tenemos que penalizar rotundamente estas acciones. Es un bufete especializado en echar gente a la calle. a la calle. A la calle. ¡Se puede! ¡Se debe! ¡Luchar contra los seres! Pero además, hablando de inmoralidades, de lo que hacen estas empresas, esos bufetes de abogados como el Sagandoy, como Cuatro Casas, son los que están ayudando a empresas a gestionar estas actitudes y estas situaciones y soluciones del calibre de algo que hemos encontrado. Por ejemplo, en este trasvase de pasar la Coca-Cola, la Casvega, al resto, unirla, se despistan, nosotros que somos unos torpes, hemos encontrado 214 millones de euros que se han despistado. Es inmoral y ahí tienen que hacer algo los jueces, los legisladores, pero sobre todo los ciudadanos, tienen que obligar a que una empresaria como Sol D'Aurella no se la permita tener el dinero en Luxemburgo, porque esa señora, como todos los demás que tanto promueven el mercado neoliberal, resulta que cuando está pisando el suelo de Madrid, ese suelo de Madrid, las aceras las hemos pagado los madrileños, y tenía que marcharse. Cuando esa señora coge el ave para venir a Madrid, ese ave lo hemos pagado los españoles, y esa señora está pagando los impuestos en paraísos fiscales y está arruinando, contribuyendo a arruinar a los ciudadanos españoles. Esto se tiene que saber así. Y también quiero decir lo siguiente, somos algunos los que por decir estas cosas estamos siendo amenazados, perseguidos y seguidos. Y eso quiero que lo sepan, porque algún día puede llegar a pasar algo. Que se grave bien la gente la cara de esta persona que les está hablando, porque no es la primera ni la última vez que estamos recibiendo amenazos. Lo que tenemos que decir es que la avaricia de los empresarios es incontenible, y se aprovechan de cualquier requisito legal, incluso de vacíos legales que hay en la propia reforma laboral, para hacer cosas de estas. O sea, nos parece una forma de terrorismo, y lo consideramos de esa manera, terrorismo empresarial. Esperemos que esto los ciudadanos se den cuenta. Y por cierto, hay otra cosa que también hay que decir. Y es que todo el trabajo que hay en Madrid se está llevando y se está derivando a Barcelona. Coincidentemente, el señor Rajoy y Arthur Mas tuvieron una entrevista hace poco para hablar de los devaneos que se traen con el nacionalismo, el no nacionalismo y los impuestos que tienen que pagar unos y otros. Por supuesto, el gobierno central no va a pagar nada a los catalanes, se lo vamos a pagar los ciudadanos. ¿Cómo? Pues muy fácil, deslocalizando el trabajo aquí y llevándoselo allí. Eso lo estamos pagando los ciudadanos. Y creo que Madrid no debe de consentirlo, los ciudadanos de España no deben de consentirlo. Los ciudadanos no deben de consentir estas tropelías, porque está afectando no solamente a nosotros, a nuestros hijos, a los jóvenes. Les están esquilmando su vida, les están esquilmando sus puestos de trabajo. Realmente nuestro objetivo en este momento es hacer ese daño que decíamos a Madrid. El principal daño es a las personas. En representación de la empresa y los sindicatos, paralizarnos o de la postura de los trabajadores es paralizar el ERE, pero de las cuatro plantas, no solo de Madrid. Los están haciendo pasar por un drama a toda la gente. Hay familias que tienen sus hijos, tienen sus hipotecas y están con una preocupación enorme de poderse ver. Están hace dos meses con una cierta seguridad y de repente se ve en la calle teniendo que pagar sus deudas, sus hipotecas, teniendo niños. En fin, es una preocupación enorme. Están pasando verdaderos dramas y no hay necesidad. Coca-Cola no tiene necesidad. No vamos a salir nunca de este círculo docioso. Tenemos que empezar la ciudadanía a penalizar a estas empresas. Lo están haciendo, por favor, que quede claro, lo están haciendo sin necesidad. Una de las cosas que es importante es que empiecen por devolver todas las subvenciones que han recibido, porque resulta que casi todos tenemos personas a las que les han esquilmado los gobiernos, este gobierno les ha esquilmado la dependencia. Y, sin embargo, a Coca-Cola les han dado toda clase de subvenciones, ayudas, toda clase de cosas. Mientras nuestros ancianos no reciben ninguna ayuda, nuestra sanidad está siendo esquilmada, nuestros hijos no pueden comer en los colegios, les está promoviendo que la escuela cada vez cueste más, que la gente no pueda estudiar y esta empresa esté recibiendo subvenciones. Que las devuelvan, que son unos sinvergüenzas, porque si ellos se quedan con ese dinero y después nos despiden, que devuelvan, que sepa todo el mundo lo que están haciendo. La mejor forma de ayudarnos y de ayudarse los ciudadanos en este caso es demostrar una cosa, que el consumidor manda, mal que les pese, el consumidor manda. Esto es una sociedad de consumo, como ha dicho Pablo, en donde la gente está consumiendo y de ahí parte todo. La Coca-Cola no es nada, la Coca-Cola vende humo. La Coca-Cola no es un bien de primera necesidad, no es pan, no es leche. Y sí, es consumo puro y duro. Son momentos de felicidad, que dice Muto Arquén desde su jet privado. ¿Vale? Bueno, pues momentos de felicidad, como dice Muto Arquén, que puede empezar por dejar de consumirse, los ciudadanos españoles, los ciudadanos de Madrid deben de dejar de consumir, para que el señor Muto Arquén, presidente de la compañía Coca-Cola de América, se dé cuenta que nosotros no somos tantos, que no necesitamos la Coca-Cola, que la Coca-Cola es prescindible y que si la Coca-Cola quiere venderse, lo primero que tiene que hacer es tratar bien a los ciudadanos. Entonces, el día que aprenda eso, se dará cuenta que no puede hacer estas cosas. No puede venir a España y esquilmar, no puede ir a Alemania y tenerlos un año en conflicto, no puede ir a Colombia y que mueran sindicalistas, no puede ir a Sudamérica y que aparezcan los hijos de los sindicalistas y de los trabajadores muertos, no puede, se lo tienen que demostrar los ciudadanos. El día que se lo demuestren Muto Arquén y sus colegas, empezarán a darse cuenta que esto no puede ser así.